¿Y quién soy yo para decirte a ti? Los dos nos conocimos de parranda Ya sé que cuesta mucho ser feliz La vida araña a los que damos todo por sentir Teníamos muy negro el porvenir Y tú gastaste ya todas tus balas Recuerdo que decías no llores Cuando me vaya subido a lo más alto de la barra Esta noche tocará para ti Hasta que salga el sol toda la banda Esas canciones que te hacían reír Cuando los dos estábamos de parranda Cuando la acera nos cruzaba Al estrenarse el día Al madrugador Y al suicidar Volamos como un Cadillac sin frenos No conseguí pararte en tu caída Apenas tuve tiempo de saltar Cuando te ibas Seguro que te ríes desde arriba Esta noche tocará para ti Hasta que salga el sol toda la banda Esas canciones que te hacían reír Cuando los dos estábamos de parranda Cuando la acera nos cruzaba Esas canciones que te hacían reír Cuando los dos estábamos de parranda Cuando la acera nos cruzaba Al estrenarse el día Al madrugador Y al suicidar Cuando la acera nos cruzaba Al estrenarse el día Al madrugador Y al suicidar ¿Y quién soy yo para decirte a ti? Al madrugador 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 Gracias por ver el video.